Ay, se acabó, Joaquín me la quitó Oye, escucha, escucha, lo único que tenemos que hacer es tocar la canción adecuada Y créeme, todo empezará a marchar al ritmo del compás ¡Esperen! ¡Sé exactamente qué tocar! Yo te quiero a ti Pero hay quien dice que es Un amigo nada más Oh, baby, tú Wow, eso sí la cautivo No lo entiendo, esa siempre funciona ¡Oh, lo tengo! Síganme, señores Si quieres mi cuerpo y crees que soy sexamón Vamos, dime, ya ¡Qué romántico, Pepe! Oye, no tengo nada más Señores, es mi turno Y uno, y dos, y un, dos, tres, cuatro Esta mujer está fuera de tu alcance, hermano Hoy es mi tipo ¿Oye, no tengo nada más ¡Ahááá! ¡Ahááá! ¡Aháá! 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 ¡Ahá! ¡Aháá! ¡Ahá! Gracias.